Tenemos todos los esfuerzos que necesitan. ¿Ah, sí? Estás con los muchachos que no paran de cantar todo el tiempo Penta Campão, Penta Campión. No, entonces son brasileños, no puede ser. Todavía no dura la bronca del Mundial Corea-Japón. ¡No! Tienen re buena onda, Ramasco. Buena onda, buena onda. Onda onda, buena onda. Onda onda, buena onda. Donia Franchila, todos los martes a las 21. En Monte Carlo, tu televisión. Presentan Café Aspirina Plus y UCM. Únicos para toda la vida.